Televisa presenta Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Por londrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde mirar Por londrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde mirar Pero buscando siempre donde mirar Soy la dueña Soy tu dueña y ya tengo Donde mirar Donde mirar Donde mirar Uh-huh Añorando quimeras